en imagen vamos a hacer una invitación muy especial y está vinculado con la presentación del libro palabras de laura la autora laura mollano es el primer libro que va a tener su lanzamiento el próximo 10 de agosto en la provincia de tucumán vamos a conocer los detalles a través de esta entrevista bien muchas gracias gracias por permitirme mostrarme esta parte también de escritora nueva estrenando en mi libro palabras de laura y cómo estás viviendo este momento la verdad que con mucha emoción mucha adrenalina es un sueño que tengo desde chica en mi primer trabajo pues digo todo era en la secundaria yo le escribía las cartitas a mis amigos me contaban sus historias yo le hacía poemas para sus novios entonces de ahí que viene esto de generar tratar de escribir a través de mis palabras las vivencias de los demás y por eso se llama el libro palabras de laura y bueno y también hemos visto que muchas veces estas palabras o estos escritos tenía muchas repercusiones en las redes sociales la idea de este libro es tratar de que se reflejen en las palabras a través de las vivencias de las experiencias de las sensaciones porque tocamos todos los temas parejas amistades pérdidas separaciones los buenos momentos los que todos atravesamos en la vida y entonces para nosotros desde el editorial también creemos que la palabra es muy importante como futura psicóloga también el poder expresarnos encontrar en palabras los que poner en palabras que nos pasan es muy importante y en este libro van a encontrar eso van a sentirse reflejados en cada uno de los escritos de las relaciones personales y de todas las vivencias de cada uno seguro bueno comentame cómo cómo preparaste todo esto cuál es la editorial la presentación así de bueno la presentación oficial va a ser el sábado 10 de agosto la editorial se llama llama blanca editorial a quien le mando un gran cariño a mi editora se llama rosario cortez que realmente es importante porque hay mucho talento en la provincia si hay muchos estoy descubriendo toda una una faceta nueva de escritores de talentos realmente un trabajo brillante de parte de la editorial y además tienen contactos internacionales así lo puede conseguir el libro en plataforma la idea es también convertirlo en audiolibro bien para personas no videntes o para ni quiera hacer audiolibros entonces se hace un trabajo en conjunto que se ha hecho durante mucho tiempo venimos trabajando aproximadamente seis meses donde se va controlando punto por punto se va revisando y demás para darle un perfil al libro en sí todo claro para todos los libros es igual en este caso lo que queríamos es transmitir no solamente las vivencias sino no caer en lo que está por ahí un poquito de moda este positivismo tóxico decir vos podés y todo porque si podemos pero también hay la realidad de que depende de cada persona y que también tenemos momentos oscuros o difíciles todos los seres humanos atravesamos momentos entonces tratar de llevar de la mejor manera y estos contrastes de la vida misma que nos llevan a tener días buenos y días malos y que en un libro abarque absolutamente todos estos colores de la vida en general perfecto y bueno ya charlando recién en la previa me contaba que la preventa ya es un éxito o sea que me imagino lo que va a ser ya con la presentación del libro así es hay mucha expectativa gracias de dios hemos tenido muy buenas respuestas yo vengo escribiendo en las redes sociales hace muchos años y me ha pasado puntualmente hace poquito de un lugar conocido que ha cerrado un bar y en ese momento cuando yo veía la repercusión en las redes sociales empecé a escribir se llama adiós al lugar que amé y ha tenido tanta repercusión porque sin querer pensando en ese lugar ese lugar todos por ahí hemos atravesado la despedida de un lugar que amamos de un espacio de la casa de los abuelos en la casa de los padres lugares de trabajo que se han cerrado y nunca más volvió a ser lo mismo entonces los escritos tienen estas aristas de decir de poder sentirse reflejado acordes historias también me ha pasado de gente que en confianza me ha contado situaciones o situaciones parecidas puntuales que he vivido y empecé a escribir pensando en distintas personas pensando en distintas situaciones que se vive y muchos dicen a mí me pasa lo mismo parece que me lo has escrito para mí demás debido a la repercusión que hay en las redes sociales la preventa que ha sido una preventa de preventa ha superado absolutamente todas las expectativas y en realidad el libro físico va recién va a estar en la calle el 10 de agosto claro que se esperaba recién en ese momento empezar a vender y hay una venta previa increíble ya tenemos un lugar en la feria del libro de buenos aires que bueno una tucumana la feria con mucho orgullo y con muchas expectativas de que este sea un nuevo camino de éxito y que a través de las palabras podamos llegar a mucha gente que por ahí lo necesita en todo el mundo si se quiere bueno imagino que con este éxito que tiene este primer libro como sería el primer hijo por decir alguna manera impulsa a seguir así es bueno la idea ya tenemos planificado y vamos viendo a futuro porque esto está teniendo tanta repercusión que ya tenemos la idea de hacer una tipo saga por decirlo de alguna manera ahora son las palabras de laura pero se van a ir convirtiendo en otras palabras también bien que bueno yo dirá con el tiempo en que será seguro y seguro va a ser pronto con el éxito que tiene está esta primera edición buena presentación 10 de agosto donde se la realiza así es 10 de agosto es posiblemente en la hostería que guarda su panque o en la cúpula de la capital si ya vamos a estar avisando para contactarnos pueden seguirme en mi face se llama laura mollano o laura mollano tucumán en instagram ahí estamos subiendo todas las historias y también a la editorial llama blanca editorial rosario cortés la editora ahí tienen toda la información pueden entrar a los links pueden comprar con tarjeta de crédito recibirlo en su domicilio y gente de afuera también puede comprarlo a través de hay link para recibirlo en cualquier parte del mundo así que está buenísimo qué bueno bueno laura felicitaciones la verdad que estamos muy contentos orgullosos también sí porque hace muchos años que nos acompañan a través de imagen y la verdad que desde este paso que sabíamos que era un sueño tuyo que se esté cumpliendo y de esta manera tan exitosa que sea el primero que sea un éxito y la verdad que es un éxito y estamos muy contentos por vos quiero también aprovechar para transmitir a través de mi ejemplo sí que soy una mamá que soy una emprendedora que soy una esposa una ama de casa tengo 43 años soy instructora de zumba hago muchísimas cosas estudio psicología que siempre se puede que no hay edad ni límites para cumplir los sueños que nunca es tarde para estudiar nunca es tarde para aprender nunca es tarde para encontrarse con la esencia hay una hay un escrito del libro que dice eso que te golpea desde el centro de tu corazón y vos sabes que te llama eso llama que todos tenemos ese don esa vocación y que nos hace ruido no importa lo que sea que has dejado pendiente no importa la edad que tenga todo lo podemos conseguir con constancia con dedicación y con la bendición de dios siempre todo se puede bueno muchas gracias hermoso mensaje gracias y felicitaciones muchas gracias a ustedes